Buenas tardes a todos, estamos en el lujo de Saint-Tropez con los dioses. Con los dioses, ¿os sirve como nuevo apodo? Claro, sí, me parece bien. Los dioses me parece muy bien. Los hermanos de us. Fácil de acordar. Fácil de acordar. Bueno, acabaste de jugar una exhibición aquí en Saint-Tropez. También habéis visto a Joe Wilfried Zonga jugar a pádel como dos ex-tenistas profesionales que soy. ¿Qué os ha parecido el nivel de Joe? Bien, muy bien. Tiene mucha mano. Tiene mucha mano. Para nosotros es una alegría ver esas estrellas de tenis jugar al pádel en nuestro deporte. Para divulgar el pádel y sí, igual juega muy bien. Tiene una pegada y yo vi un par de pegadas que la bola voló por ahí. La salió por 18. Sí, mucho. Sí, igual por supuesto tengo un poco más dificultad con la pared, pero creo que es normal. Todavía sigue jugando al tenis, por eso sí, tiene que tener cuidado también. Pero para mí me parece un genio. Como si sin pared me parece un genio. Bueno, la cantidad de bolas que sacaba de bote pronto, globos perfectos, sin pared, siempre sin pared. Pero una mano increíble, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que queda de temporada. Vamos a México. Tres torneos, más uno. Sé que el más uno es difícil para vosotros, pero yo sigo creyendo. ¿Qué tiene que pasar para que vayáis al Master? Para irmos al Master Final, bueno, las cuentas son muy simples. Tendremos que ganar todos los torneos de México y esperar que el top de 16 no haga muchas cosas. Así que es una cosa casi imposible, pero nosotros también no teníamos ese objetivo para esta temporada. Lograr el Master Final, claro que es un sueño, pero no teníamos ese objetivo. Empezamos el año a 35 del ranking y ahora estamos a 21 y yo creo que ya pasamos el objetivo del año por mucha margen. Así que bueno, seguimos creciendo y bueno, capaz para el próximo año podremos pensar en eso. Pero yo creo que está haciendo una buena temporada. Y bueno, y para México, no sé si vamos al primer de Saltillo. Luego tenemos el Mundial, una competición que, bueno, semana pasada nos clasificamos y es un orgullo enorme para nosotros representar Portugal. Y bueno, después vamos a México a intentar dos buenos torneos más para nosotros que, bueno, que es lo que estamos buscando. Estamos entrenando para eso y yo creo que estamos jugando bien para conseguir unas cosas buenas de México. Bueno, hay una pregunta que suelo hacer a las parejas en este momento de la temporada, que es si vais a seguir juntos, pero los dioses siempre siguiendo juntos, ¿no? Así que la pregunta va a ser si seguimos en APT para el Tour. Sí, seguimos, claro. Seguimos juntos, seguimos en APT, seguimos peleando y eso es lo que queremos, lograr, continuar jugando juntos, hacer mejores torneos, mejores partidos. Y mejoramos su nivel y creo que tenemos mucho para dar todavía. Bueno, hablaste justo antes de la clasificación para el Mundial. Gran alegría. El partido realmente, la final fue en el primer partido. No habéis tenido que jugar, me parece que estabais previsto en el partido 3, que no se jugó. Estaba 2-0 y se retiraron del tercero partido. Ganasteis 6-0, 6-0. Sí, igual, sí. Sí, daba igual, daba igual. Ya ganamos 3-0. Bueno, ¿qué tal la experiencia ahí? Y cómo veis el equipo portugués de cara a este Mundial en Dubái? ¿Tenéis que contestar los dos? Vale. Bueno, puedo empezar. Creo que ha sido una experiencia muy buena para nosotros en derbi, que se jugó en derbi en Inglaterra. Ha sido un espíritu de grupo, de amigos también, porque nosotros somos unos amigos. Y ha sido muy bueno todos los partidos, quién estaba dentro de la cancha, quién estaba afuera. Siempre apoyando a todos. Bueno, una tensión muy grande contra Suecia. Como dije, ha sido un partido muy difícil y sabíamos que ya va a ser un partido muy difícil. Incluso, para mí, Suecia tiene que estar en el Mundial, que es un país muy bueno en palo. Pero bueno, nosotros también somos y nosotros también queríamos. Y bueno, yo creo que fuimos justos ganadores del partido con Suecia. Y bueno, con mucho mérito estamos en Dubái. En Dubái, bueno, nosotros queremos por lo menos pelear por el cuarto lugar. Yo creo que es un objetivo justo para nosotros. Hay muchas selecciones buenas. Yo creo que vamos a pelear con Francia, con Italia, con Paraguay. Hay muchas selecciones buenas, pero yo creo que podremos conseguir eso. ¿Va a ser difícil luchar contra Brasil? Sí, sí. Miguel hablaba del cuarto porque primero y segundo, España y Argentina, creo que no hay duda. Y el tercero sí, tal vez Brasil. Y después nosotros. Sí, claro que podemos pelear con Brasil. Igual tenemos una buena selección y tenemos ganas de jugar contra ellos. Pero, a ver, todavía es complicado. Sabemos que tenemos nivel para estar ahí. Pero sí, vamos a intentar. No se daba, nunca se daba. Sí, siempre hablamos que podemos tener un objetivo de nos ponernos en cuarto lugar. Pero el tercer lugar yo creo que también es un sueño. No es imposible. Yo creo que es muy difícil, claro que sí. Brasil es una potencia y tiene jugadores de altísimo nivel. Pero bueno, es un sueño y yo creo que nosotros también tenemos que entrar en la pista con las ganas de saber que podremos ganar. Todo puede pasar en Pado. Bueno, yo creo, lo presiento, que nos vemos en cuarto de final. Francia-Portugal. Bueno, yo no sé, yo tengo, no sé, no sé, yo no voy con nadie. Yo sería un partido muy rico y sería muy bueno así, muy peleado también, con mucha extensión. Pero iba a ser muy lindo jugar con Francia en cuarto de final sería muy bueno. Bueno, gracias, Dioses. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Es el mejor, ¿eh? El mejor. Gracias a todos.